Bienvenidos a Veracruz me llena de orgullo y hoy la invitación es para que asistan a la feria de la trucha en Tlandelhuayucan y ya tengo aquí mi trucha lista, agarrada, esto es Veracruz me llena de orgullo, bienvenidos, ¡comenzamos! Vamos a buscar una trucha en Tlandelhuayucan, pero paramos porque el equipo quiere vomitar, quiere vomitar se los juro Eres tú, eres el que quiere vomitar Dice Don Marcial que estamos a 2,400 metros aproximadamente sobre el nivel del mar y pues uno se vino primaveral acá, la camisita fresca y ya se está sintiendo el frío Todo se va por ponerse bien trucha Y pues Fons no aguantó más y ya está vomitando ahí ¿Qué están grabando? Tu vómito Don Marcial es productor de trucha y ya las están preparando para la feria y nos va a llevar a una cascada que se llama El Puente Claro Vamos para allá Bueno, estoy con Don Marcial que ya lo presenté hace rato Él es presidente de la asociación de trucheros y me va a platicar por qué estamos aquí en la cascada El Puente Bueno, estamos aquí en la cascada El Puente En primer lugar porque quiero que el público que no conoce las bellezas que nos regala la naturaleza Quiero que lo vean exactamente aquí de frente Con un agua perfectamente muy cristalina, clara, sin contaminación ninguna Porque baja por toda la montaña de la falda del cofre Y es un agua perfectamente muy limpia Limpia, limpia, sin contaminación de nada Y es lo que realmente la trucha necesita Entonces quiero decirle a la gente que todavía desconoce qué es una trucha Quiero decirle para que vean en qué tipo de agua se da la trucha Y la trucha que usted puede comer en la feria de la trucha de Tlalnel Huayocan Que va a ser el 3 de marzo Estamos conociendo todo el proceso que se lleva Que usted se coma una deliciosa trucha O que se venga a comer ese día una pero si sabrosa trucha Pero nos iba a contar usted la diferencia de las truchas La diferencia de las truchas es que sabemos, conocemos trucha Por ejemplo, hay una trucha que se da en el río de Jalcomulco Que ya es un río bastantes kilómetros muy abajo Que a lo mejor puede ser la misma agua o es la misma agua Pero que ya abajo va muy contaminada Entonces a través de esto es lo que le quiero decir a la gente Que sepa la diferencia de una trucha de allá y una trucha arcoíris que se da aquí Porque si esta trucha que se da aquí la metiéramos en aquella agua A los 2 o 3 días está muerta O sea la trucha arcoíris que nosotros engordamos y que nosotros reproducimos Es trucha exactamente de estas aguas No puede estar en otra agua O sea que vamos a probar Yo ya me la estoy imaginando y saboreando Una trucha que se da muy natural Y que con agua que no está contaminada Entonces se imaginan aquella delicia Exquisita Bueno pues vamos a ver como se produce ¿Qué le parece Marcelo? Claro, podemos pasar Podemos pasar allá Ya vieron las bellezas que tenemos También quiero invitar al público en general Que cuando tengan tiempo que vengan a conocer estas bellezas Las puertas están abiertas para todas, para todos Y cuando quieran aquí los esperamos Imagínense que la granja está cerca de la cascada Para obtener el agua de forma tan natural Y Marcelo me está platicando que aquí estamos en el estanque de reproducción ¿Y qué se hace aquí Marcelo? Bueno, aquí tenemos todas las reproductoras Ahorita lo que van a ver a continuación es Vamos a desobar dos truchas Y el desobe es sacarle el huevo a la trucha Para que lo pasemos de aquí Después del desobe lo vamos a pasar a las alas de reproducción Entonces lo que van a ver a continuación es El desobe de la trucha y el desobe del macho ¿Y a ver cómo es eso? Cuéntame Porque la trucha no tiene el contacto sexual Hay hembra y hay macho Ya una vez que esté afuera Ya se fecunda el huevo con el esperman del macho Y ahí se deja un momento Y ya después se lleva a la sala de reproducción Y ya van a ver todos ustedes cómo hacemos todo esto O sea, todo lo que tiene que pasar Para que usted se coma una deliciosa trucha Porque estamos a unos, no, como a 50 metros de la cascada En donde ellos toman el agua Para que ellas estén aquí Y se puedan reproducir Y que sepan bien sabrosas Y si están viendo, miren Cómo están los estanques Cómo se ve el agua Cómo se ven las truchas Así se reproduce la trucha Así se engorda la trucha Entonces, cuando ustedes están comiendo una trucha En su plato Una trucha deliciosa al gusto Veanla Y vean los estanques Vean el agua Perfectamente clara y muy limpia Enséñanos el proceso Porque a mí sí me está ya dando mucha hambre Ahorita cuando estamos haciendo esto Aquí se ve la trucha Cuando ya mero va a estar llegada de desobe La muestra es su anito Esta todavía no está Cuando está así Ahorita tenemos que encontrar una madura Esta probablemente ya está Se adelgaza Falta como 4 días para que se madure 4 o 5 días Ahí está el huevo ¿Ya vio? Sí, esta sí Lo que van a ver a continuación es esto Tengo que exprimirme el guante Porque el agua El agua El agua este Perjudica al huevo Vean, vean esto Esto es una belleza de la naturaleza Esto Esto se tarda Un mes para nacer Ahorita los vamos a poner En una canasta Y dentro del agua Pero hay que Ahorita estamos desobando La hembra ¿Sí? Ahorita vamos a poner el huevito En un traste Estéril Y luego Ordeñamos el macho Y le echamos el semen Al huevo Este 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 Que tengo a mi derecha Es un macho ¿Sí? Y el que tengo a mi izquierda Es una hembra Veanle las cabezas Y los colores Las cabezas Los colores Las alas Es más aletón el macho ¿Sí? Y la hembra Miren La hembra es Mucho Es diferente ¿Sí? Entonces es La diferencia De un macho Y una hembra Ahora vamos a Echarle el semen Al huevo ¿Sí? Ahí está cayendo Miren ¿Sí? Ahorita lo que estamos haciendo aquí es Lavándole el semen Del Que se le cayó del macho ¿Sí? Lo estamos lavando Con agua Y ya Ahorita ya Automáticamente Ya se selló El ojito del huevo Ya el semen Se quedó adentro Ya se selló Porque el huevo Mijocópicamente Tiene un ojito ¿Sí? Ahorita lo que le vamos a poner Es agua con sal De grano ¿Sí? Para desinfectar ¿Sí? Le ponemos Agüita de sal ¿Sí? Lo dejamos un ratito Que se desinfecte Y ya después Posteriormente Lo pasamos A la canastita ¿Sí? A donde aquí va a estar Un mes Ahí se queda Y ya Ahí se tapa Hasta el mes Hasta el mes Nacen Ahí están naciendo No sé si alcanza A ver la cámara Aquí ya están Naciendo estos Fíjate Aquí está uno Ya nacido ¿Se vieron? No sé si lo alcanza A ver Pues venir a Tlalnelhuayocan Es probar las truchas Y estamos en Rancho Viejo Está a 20 minutos De Jalapa Capital de Veracruz Y Muy cerca Muy cerca Si usted toma el coche Por la carretera Cuapéxpan Entonces vamos a probar Estas truchas Que ya conocimos El proceso Y que nos han recomendado Este lugar A través de sus comentarios En redes sociales Y ahora sí Vamos a entrarle sabroso Son monstruos de truchas Sí, es bastantita cosa Venga, vamos Ella se llamaba trucha Ella se llamaba así Ella se llamaba trucha Bueno, ya Ahora sí Después de El Sangoloteo De meterse a la cascada De conocer Cómo es el proceso Para producir trucha Trucha veracruzana Y Pues ahora sí, papá El momento Llego ¡Suscríbete al canal! Vamos a probar Esta trucha En cacahuate Y Yo me la voy a hacer En taco Me voy a aventar Mi arrocito La mesa En cacahuate En salsita de cacahuate Con Relleno de camarón Y cebolla Entonces Pues en la feria Va a haber mucha Exposición Mucha trucha Y ya el que no se puso Trucha en la feria Ya Sorry for you Oye Qué sabrosa Salsa Déjenme decirles Que está muy buena Muy sabrosa La trucha Tiene un sabor Delicioso Ahora sí Este guisado Ahora sí Este guisado Me re Que te llena de orgullo ¿Verdad?